Buenas noches, estamos en la sede de Ferro viendo la primera ronda del abierto de Hale en la novena categoría de circuito tenis. Freddy Papa enfrentándose a Ariel Missiagna. En la sede de Ferro repetimos, primera ronda de Hale, novena categoría de circuito tenis. Freddy Papa en la parte inferior de la pantalla se enfrenta a Ariel Missiagna. Estamos viendo un duelo Chicago-San Lorenzo. Cancha número 2 de la sede de Ferro. Freddy saca a top 3. Vamos al desarrollo del primer set del partido. El primer saque de Freddy es largo, no me hace el segundo. Con mucho efecto, Ariel le vuelve a su derecha, se arma el peloteo. Un buen revés de Freddy. La pelota de Ariel da en la faja. Freddy intenta atacar y la pelota se va larga. Cero cuarenta saca a Freddy. Voy a poner más aquí dentro de la red. La pelota de Ariel va a sacar quince cuarenta en esta primera ronda de Hale en la novena categoría de circuito tenis en la sede de Ferro. Quince cuarenta saca a Freddy Papa. Dos, tres abajo en este primer set del partido. Ariel consigue quebrar el saque a Freddy, ponerse 4-2 arriba en este primer set. Recordemos que estamos viendo la primera ronda del abierto de Hale, de la novena categoría de circuito tenis entre Freddy Papa y Ariel Misiano. La devolución de Freddy queda en la red, 30-0 para Ariel Misiano. La devolución de Freddy queda en la red, 30-0 para Ariel Misiano. La revisión de Freddy queda en la red, 30-0 para el mar. Un poco de fortuna y algo de carapola Ariel con su saque enganchó la pelota La pelota pasó Se pone 5-2 arriba en este primer set Esto fue todo de ferro Informó Lucas Santoro para Circulio Teto